Música Muy buenos días para todos y bienvenidos a Marcela Cocina. Hoy vamos a preparar unos exquisitos pancitos que llevan nada más que 3 ingredientes. Y son súper fáciles de hacer. Así que si me acompañan comenzamos ya con la receta. Te invito a visitar nuestra página de Instagram MarcelaCocina-OK para que puedas ver todas las recetas que vamos subiendo. Ahora sí, seguimos con la receta de hoy. Para hacer estos deliciosos pancitos y prácticos vamos a utilizar un huevo, 6 cucharadas colmadas de leche en polvo y una cucharadita de polvo para hornear. Lo primero que vamos a hacer es poner a precalentar el horno, en horno tradicional 15 o 20 minutos a temperatura 180 grados. Comenzamos poniendo un huevo en un bol, lo batimos un poquito. Ahora vamos a colocar las 6 cucharadas de leche en polvo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora colocamos una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a mezclar. Que se integren muy bien los 3 ingredientes. Una vez que nos quedó con esta consistencia, ya lo tenemos listo para comenzar a colocarlo sobre la azadera. Ahora con una cucharita, tomamos una porción y le vamos a colocar en la azadera con la ayuda de un cuchillo. Y así vamos a ir haciendo con todos los pancitos. Y aquí ya nos quedaron listos los pancitos para llevar al horno. Así que una vez que el horno esté listo, los vamos a llevar. Estuvieron 8 minutos en el horno. Ustedes fíjense que cuando se empiecen a dorar, los tienen que sacar. Pueden observar, voy a apretar uno para que vean. Espero que les haya servido esta receta. Una vez frío, los pueden guardar en la heladera por unos días. Jano, nos vemos en el próximo video. Esto ha sido todo por hoy. Chao, chao. Chao, chao.